Los mexicanos también sabemos comportarnos. Lo hemos visto en Rusia durante el Mundial. De manera vergonzosa hemos visto cómo han quemado la bandera de Alemania o cómo se le ha faltado al respeto al lábaro alemán al simular tener relaciones sexuales con el símbolo patrio teutón, o cómo ahora tres mexicanos enfrentan a la justicia rusa por haber robado en las calles del país gobernado por Vladimir Putin. Pero también hemos visto mexicanos ejemplares como aquellos que se organizaron para evitar que se gritara el clásico, EHH, puto, en los estadios rusos o como los que hoy se dieron cita en la arena Rostov para Presenciar el encuentro entre México y Corea del Sur que, al término del partido que ganó la selección nacional dos goles a uno, se organizaron para recoger la basura que dejaron otros aficionados en el inmueble. El comportamiento de los mexicanos en Rostov fue fenomenal. Video YouTube, vía cultura colectiva news, esto debería replicarse incluso en todos los estadios a los que los mexicanos vayamos, no solo durante el mundial en Rusia sino también a lo largo de todos los juegos que componen la liga MX o la liga MX femenil. Ser buenos mexicanos, créanme, es más fácil, y bonito, de lo que muchos pueden creer. Sigamos dando este tipo de ejemplos para que cada vez sea más la buena imagen de nosotros alrededor del mundo, que las actitudes malas y los comportamientos pésimos. Podría interesarte, entérate de la información más relevante del mundial en cultura colectiva News México derrota a Corea del Sur y sigue con paso firme rumbo a los octavos de final de él. Mundial en Rusia, Alemania gana a Suecia y deja para la última fecha la clasificación de México a los octavos de final en Rusia la Walmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.